Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 30 de enero de 2022. Tema Amor. Texto de Oro, Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Lectura alternada Romanos Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lección-Sermón leeré de la Biblia de Euteronomio El Eterno Dios es tu refugio, y acá abajo, los brazos eternos. Isaías Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Marcos Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vino a él un leproso rogándole, e en cada la rodilla le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Y se fueron solos en una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos, para que vayan a los campos, y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿Que vayamos y compremos pan, por doscientos denarios, y les demos de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y divedlo. Y al saberlo, dijeron, Cinco y dos peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Isaías ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirás Jehová, clamarás, y dirá él, eme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para evitar. Primera de Juan Amados, amémosnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hebreos, acerquémosnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente. Es de veras adecuado para soltar la presa de la enfermedad, del pecado y de la muerte y destruirlos. El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. El humilde nazareno derrocó la suposición de que el pecado, la enfermedad y la muerte tienen poder. Demostró que no tenían poder. Rabino y sacerdote enseñaron la ley mosaica que decía ojo por ojo y el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada. No fue así como Jesús el nuevo ejecutor de la voluntad de Dios presentó la ley divina del amor que bendice aún a aquellos que la maldicen. El primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. El sanador que no tiene compasión por sus semejantes es falto de afecto humano y tenemos justificación apostólica para preguntar ¿el que no ama a su hermano a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si el sanador no tiene ese afecto espiritual, entonces le falta la fe en la mente divina y carece de ese reconocimiento del amor infinito que es lo único que confiere el poder de sanar. Si quisiéramos abrir las puertas de su prisión a los enfermos, tenemos primero que aprender a vendar a los quebrantados de corazón. Si quisiéramos sanar por el espíritu, no debemos esconder el talento de la curación espiritual bajo el sudario de su forma ni enterrar el espíritu de la ciencia cristiana en las vendas de su letra. La palabra tierna y el aliento cristiano que se da al enfermo, la compasiva paciencia con sus temores y la eliminación de los mismos son mejores que hecatombes de teorías verbosas, la repetición de discursos trillados ajenos y la limosna de argumentos que no son sino otras tantas parodias de ciencia cristiana legítima que arde de amor divino. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. Andamos en los pasos de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro maestro en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantenga el pensamiento humano de acuerdo con el amor desinteresado recibe directamente el poder divino. Decida los enfermos que pueden hacer frente a la enfermedad sin temor si tan solo se dan cuenta de que el amor divino les da todo el poder sobre cualquier acción y condición físicas. No es una especie de infidelidad creer que una obra tan grande como la del Mesías fue hecha en beneficio propio o en el de Dios quien no necesitaba la ayuda del ejemplo de Jesús para preservar la armonía eterna pero los mortales si necesitaban esa ayuda y Jesús les señaló el camino. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. El amor divino que volvió inofensiva a la víbora venenosa que salvó a los hombres del aceite hirviendo del horno de fuego ardiendo de las fauces del león puede sanar al enfermo en toda época y triunfar sobre el pecado y la muerte. Coronó las demostraciones de Jesús con poder y amor insuperables pero la misma mente que hubo también en Cristo Jesús tiene que acompañar siempre la letra de la ciencia a fin de confirmar y repetir las demostraciones antiguas de profetas y apóstoles. Que esas maravillas no se repiten con mayor frecuencia hoy proviene no tanto de la falta de deseo como de la falta de desarrollo espiritual. ¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o temprano en Cristo la idea verdadera de Dios. Lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús fue su deseo de derramar con liberalidad en graneros humanos que estaban vacíos o que estaban llenos de pecado sus riquezas tan caramente adquiridas. En testimonio de su mandato divino presentó la prueba de que la vida la verdad y el amor sanan al enfermo y al pecador y triunfan sobre la muerte por medio de la mente no de la materia. Esa fue la prueba más grande del amor divino que pudo haber ofrecido. Preguntaos ¿estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se irá iluminando cada vez más hasta que el día es perfecto. Vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre. Mantened perpetuamente este pensamiento que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y Cristo lo que os capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en su principio divino el amor que está por debajo por encima y alrededor de todo el ser verdadero. Mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán. La hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera con fraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos 1 3 3 4 6 7 8 9 10 11 12